Oye que buena Puedo ver en tus ojos que no mienten No quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Yo te quiero como a nadie Solo soy de ti Por favor nunca lo olvides nunca y que seas muy feliz Mi amor Ya lo dejo partir Y pensaré que ya nunca volverás Eso me hace llorar Que mis sueños ya no se hagan realidad Me entristece pues te llevas mi felicidad Yo te quiero como a nadie Solo soy de ti Solo quiero que me entiendas Que nunca hallarás a quien te quiera Como yo Te quiero a ti Borrón Y cumbia nueva Y los ganes Con el grupo El sabor impresionante Grupo Los Hipotes Solo queda Despedirme Despedirme Y pedirte amor Que me regales Solo un beso Un beso Y dejarte lo que siento Mi amor Todo 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 mi amor Música Música